Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de qué parte del mundo se encuentre usted viendo esta transmisión de www.melexista.com. Mi nombre es Humberto Ramírez Estrella y les doy la bienvenida a todos ustedes a este espacio en donde la voz del hincha es escuchada. Les recordamos que estamos transmitiendo en Facebook, estamos transmitiendo en YouTube y para nosotros es muy importante su interacción. Existen opciones como por ejemplo en Facebook donde puede donarnos estrellas. Existe también la opción de YouTube en donde pueden dar clic en los banners publicitarios que aparecen en la parte inferior de su pantalla. Así que recuerden que no es recomendable que ustedes bloqueen esto. Si a ustedes les gusta este programa, la forma de darnos su apoyo es brindarnos también su donación. También nos pueden enviar cualquier donación a través de PayPal a nuestro correo webmaster.melexista.com. No olviden suscribirse y darle me gusta y comentar porque para eso está el casillero en la parte inferior en donde puede enviarnos su comentario por supuesto mencionando desde qué ciudad del mundo está viendo usted este programa. ¡Ganó el bombillo! ¡Ganó ahora sí! Luego de esa racha pues completa con dos victorias de visitantes, pero quizás un traspié contra Musucruna. Emeleri logró derrotar a un duro rival, a un rival al que no le ganaba desde hace tres años. Que no es cualquier cosa. El Delfín, la última vez que lo derrotamos fue en el año 2021 y ya tenía durante tres años un invicto en el Capway. En más de un empate, incluso por ahí se nos llevó en algún momento incluso una victoria. Así que es muy importante, es clave este resultado porque muchas personas ya le estaban restando mérito al importante triunfo, al difícil triunfo obtenido por el Club Sport MLEG en el duelo de tricampeones entre el bombillo y los rojos del Nacional. Que nos dieron guerra, es verdad que pusieron muchos muchachos juveniles, que habían pues situaciones complicadas, que MLEG la tuvo difícil y les aseguro que si MLEG perdía ese partido le habrían dicho no, le ganaron unos muchachos. Entonces hay que ponernos de acuerdo, no hay que restarle mérito a nuestro equipo. El día de hoy mostró un buen fútbol con un rival que a mi parecer incluso es de un superior nivel futbolístico y hay que darle todo el mérito a los jugadores por ese resultado. El jugador del partido fue, ahora sí por fin Washington, la manchita coroso, un jugador que llegó esta temporada, que es un jugador destacado en categorías juveniles, vistiendo la camiseta tricolor de la selección. Y que ahora pues tiene una gran chance de demostrar todas esas cualidades vistiendo los colores de un grande como son los gloriosos azul y plomo del Club Sport MLEG. Así que bueno, el partido de hoy ha estado muy, muy, muy interesante. Vamos de una vez al video, que por aquí les vamos a ponchar, obviamente, ¿no? Vamos a revisar por acá lo que fue este partido, este partido pues ustedes lo pudieron ver en las cadenas que tienen los derechos televisivos, y ahora como hinchas vamos a analizarlo, ¿no? Desde un principio un estadio acá fue con una capacidad del 70% del aforo, como fue autorizado por las autoridades, ¿no? Por el municipio. Desde un principio vemos la alineación de Ruiz Gómez, Meli, J.J. Sánchez, Manchita Coroso, Leguizamón, Cortés, Castelli, Pedro Ortiz, Romario Caicedo, y pues como siempre, ¿no? La fiel barra del bombillo, el Delfín vistió de amarillo, el Delfín nos la puso muy complicada, un rival que no vino a esconderse, muy a diferencia de lo que mostró pues en la cancha el Ponchito, el Mushuk Runa, que sí vino a esconderse, que vino a poner el bus y de repente a buscar algo al contra del gol. Ya desde los primeros minutos se notaron las intenciones del cuadro millonario de atacar por las bandas, muy bien el trabajo de Cortés, el trabajo de Manchita Coroso, aquí vimos a los cinco minutos de juego como un remate de cabeza de Facundo Castelli nos demostró sus intenciones desde el primer minuto de buscar el arco contrario, y se emociona la fiel hinchada del club Sport ML que acudió y que pues llenó ese aforo, ¿no? Que a pesar de que hayan límites que se pongan, ¿no? por temas externos de la terrible inseguridad que vive el Ecuador, pues yo creo que de todas maneras el 2024 una vez más el club Sport ML va a ser el equipo más taquillero, como ya es costumbre. En este momento vemos otro remate al minuto dieciocho, una vez más Castelli demuestra esas intenciones de juego ofrecido. Miren esa postal, qué maravilla, ¿no? La boca del pozo una vez más respaldando al club Sport ML, el portero Eras, un gran portero, me parece que es poincano, el portero del Delfín, que cuando estuvo también el Deportivo Cuenca en más de una ocasión, tuvo grandes partidos contra el Club Sport ML, tanto en Cuenca como aquí también en el Capuel, ¿no? Y vean ustedes, es un equipo competitivo que ya en el mes de abril va a tener participación en la Copa Sudamericana, el Delfín, así que es un rival exigente el que hemos enfrentado. Observamos ese remate de Manchita Corozo, bueno, ahí en despeje, ¿no? Ahí también el Delfín tiene lo suyo, este chico Alman, Jordi Alman, me parece, que acá en el Capuel, el año pasado también tuvo un gran partido cuando Emelén cayó derrotado entre Delfín, justo con gol de Facundo Castelli, que hoy viste los colores del Club Sport ML. Minuto 23, el Delfín sin mucho orden, a través, pues, de Tim Algulo, que no fue muy abastecido, trató de llevar algo de peligro al arco millonario, pero no fuera mayor el peso ofensivo que mostraron los cetáceos. Aquí también lo vemos una vez más a la Manchita Corozo, que hoy día entró a la cancha con una tremenda motivación, entró desde que pisó la cancha con un alto ánimo, con un alto ego, lo está trabajando muy bien el profesor Hernán Torres, en las declaraciones al final del partido, él declaró que el profe le pidió que demuestre lo mismo que enseña en los entrenamientos, en donde la Manchita Corozo, pues, tiene algunos grandes momentos de desempeño futbolístico. Aquí vemos esta que se comió Meli, pues, una pena, 9 minutos 39, de esa manera habría cerrado muy bien el segundo tiempo, el uruguayo la tuvo solito frente al arco y, a partidos seguidos, el palo no pega de esa manera, antes se comió una increíble contra Nacional Castelli, ahora es Meli en este partido, pero nunca hay que perder el enfoque, ¿no? Vean ustedes con el arco servido, totalmente habilitado, a boca de arco la tuvo, la tuvo Meli, como para de esa manera abrir el marcador. Acá están los 42 minutos, este contragolpe de Delfín, que, como ustedes saben, no prosperó, ahí está el Team Angulo, tratando de habilitar a sus compañeros, pero el Delfín, si bien pudo haber representado mayor peligro de haber tenido un poquito más de atrevimiento, en realidad, lamentablemente, bueno, ya pensando como ecuatoriano, no le vemos mucho futuro, tal vez, en su participación en la Copa Sudamericana, sobre todo cuando tiene oportunidades como esa y la falla, ¿no? Obviamente para ventaja nuestra, hoy en el terreno del Estadio Capital, en donde queríamos y necesitábamos urgente una victoria del Bombillo. Ahí está Ruiz Gómez, con ese bonito centro, y de cabeza remata la Manchita Corozo, y es salvado sobre la raya lo que ya era el primer gol, finalizando en tiempo extra el primer tiempo. Miren ustedes, miren ustedes, ese cabezazo sobre la raya, iba a ser un golazo de Manchita Corozo, que hoy día estuvo, mientras estuvo en el terreno de juego, fue un jugador que destacó mucho por su entrega, miren, aquí viene, fíjense, 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 gol, que lindo gol, caramba. Miren ustedes, Gustavo Cortés, Manchita Corozo, y Castelli, que lo celebra todo pulmón ante su ex equipo, no se guardó las ganas de festejar un gol con esta maravillosa afición, la alegría de esta niña, por ahí también más tarde aparece incluso la gorda matosa, que reapareció, que ya no está tan gorda, ya me tengo que poner pila, ya estoy más gordo que la... Estaba muy bien, muy bien en la celebración, en ese momento, al minuto 56 ya ha iniciado el segundo tiempo, vean ustedes, Cortés, por acá lo vemos a Ruiz Gómez, Manchita, con ese borde derecho, y qué elegancia, ¿no? De goleador, de manual, fíjense qué bonito el pase, y ese pincelazo de la zona del gol de Facundo Castelli, delantero, que ha llegado a marcar diferencia, vamos apenas cuatro fechas, y ha metido gol de pecho, y aún cuando falla, se nota que él en algún momento compensa, y aquí está, ¿no? No le perdimos nunca la fe, contra Nacional tuvo una increíble, pero acá está, ya no ha partido seguido, demostró su calidad, aquí lo vemos a Manchita también luchando, una pelota que daba para pensar que podía ser algún tipo de penal, no, bueno, fue un tiro de esquina, y la alegría de que ustedes observan en la veradería, esa cercanía, aquí está, Romario Caicedo, que ahí me dedicó el gol, me dijo, cállate tú que me andas criticando siempre, ¿está bien? Está bien, Romario, así me gusta que me callen, está bien, yo también soy uno de los que te critican, pero qué lindo, qué lindo que calles bocas así, muy, muy fuertemente la celebración de Romario Caicedo, que, bueno, con toda razón, por su bajo nivel, ha recibido muchísimas críticas, y al momento de celebrar, él dijo, ah, para la boca, ahí está, está bien, ya, tampoco no me digas así, Romario, tranquilo, está bien, cállenos, cállenos la boca con más goles, con buenos partidos, así queremos verte, Romario, nosotros no te deseamos el mal, todos tus críticos lo hacemos para motivarte y verte así. Muy bien, mal despejado en el área, la recibe de pecho, la duerme de pecho, y define con violencia Romario Caicedo ante la duda, porque tenía enfrente a un gran portero como era, donde le daba dos sucre menos de fuerza, se la atajaba el portero Morlaco, así que, muy bien la definición de Romario, que siga de esa manera. Aquí vemos también otro remate de Jordi Allman, que recién en el segundo tiempo era un poquito de trabajo el que le daban al portero del cuadro millonario Pedro Ortiz, que una vez más, pues, demostró sus grandes reflejos felinos, el capitán, el capitán Pedro Ortiz, muy bien, y así no se la podía creer, porque la verdad que tuvo mucha astucia, que tuvo muchos buenos reflejos, aquí vemos el ingreso de Jaime Ayoví, ya lo mandaron al descanso, a la machista, también entró Tommy Chamba en el segundo tiempo, y Emelé tuvo más de una oportunidad, incluso me parece que pudo haber obtenido una tercera anotación. Si Emelé metía dos goles más, habría sido puntero absoluto, en este momento comparte el primer puesto con el independiente del Valle. Así que, bueno, ese es el resumen del partido, vamos a empezar a leer un poquito los comentarios de la gente que se empieza a reportar. Foxtrot Echo Mike, saludos, contexto por el resultado, contento por el resultado, pero aún hay que mejorar mucho. Sí, sin duda alguna, Emelé va apenas en la cuarta fecha, y eso de que Emelé necesita mejorar todavía, lo sabemos, pero siempre, siempre da tranquilidad, pues, buscar la mejoría, cuando sigues ganando, cuando vas en buena racha. Y eso es lo que está haciendo Emelé el día de hoy, así que, nosotros esperamos que siga, que todavía se trabaje en la semana, que se perfeccione, que muchos jugadores lleguen a su máximo nivel. El mismo Machista Corozo, las primeras fechas que hubo, tampoco es que me gustó mucho, pero hoy ha sido su mejor partido desde que ha vestido la camiseta de Emelé, incluyendo los partidos de, de amistosos, de pretemporada. Así que, son muchos los jugadores, que el día de hoy pueden llegar, a demostrar un mejor nivel futbolístico, incluyendo jugadores, como el mismo Romario Caicedo, que para el técnico Torres, es inamovible, también le recordamos, el venezolano González, se encuentra con su selección, con la Vinotinto, en este momento, por la fecha FIFA. Jairo Riva de Negra, Emeléxista, nos dice, saludos desde Sucúa, Morona Santiago, viva Emeléx carajo, muy bien amigos, gracias, un saludo para ti, un saludo para toda la gente linda, en el oriente ecuatoriano, el día de hoy, Emeléx ganó, en el estadio Banco del Austro Capuel, y esperemos que siga con esa racha, ahora el día lunes, va a enfrentar al Borense, allá en el país. Muy bien, aquí está Luis Baez, se reporta, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo vamos muchachos? ¿Cómo vamos Humberto? Un saludo, aquí, como siempre saliendo, en este partido, en compañía de mi hijo, que está ahí manejando, un saludo al 2-0, 2-0 ganamos muchachos, contentos, triunfos sufridos, pero ahora, ¿qué dirán los sufridores? Que ahora estamos punteros, ¿qué dirán ahora? ¿qué dirán ahora? El equipo verdaderamente, en la primera etapa, en el primer tiempo, no funcionó muy bien, pero en el segundo tiempo, con dos avivadas y rapidez, en el medio campo, se logró meter dos goles, que pudieron haber sido tres, al final del partido, Humberto. Claro, sí, por supuesto, pudieron haber sido tres, realmente, incluso si metían tres o cuatro, ya seríamos punteros, solitarios, pero bueno, estamos compartiendo, con el puesto, con Independiente, por gol de diferencia. por gol de diferencia, exactamente, Humberto, así que, la gente muy contenta, enviando saludos al programa, Menecistas.com, a toda esa gente, que estuvo ahí, presente en la tribuna de San Martín, como siempre, así que, estamos, estamos, muy contentos, con este triunfo, como te decía al principio, muy sufrido, la gente, exacerbada, porque, no, no rendía el equipo, como, como los primeros cinco minutos, de juego, Humberto, de ahí, el equipo se fue, bajando la, la intensidad, después, entonces, les pegó una, puteadita de confianza, y, y esto, pues sirvió para que, el equipo ponga un poco más de huevos, así como dice la boca del pozo, y de ahí, pues, fue otro cantar, para, este triunfo merecido, del Club Sponemelé, en este, de día jueves, atípico, atípico, muy atípico, en este, horario, que nos puso Liga Pro, Humberto. Sí, la verdad, que, no deja de, de ser, cosa, que no merezca mencionarse, el, el aforo del 70%, todavía, y aparte, el horario que nos están poniendo, más de una vez, pero, sin embargo, la gente, demostrando, demostrando la fidelidad, del hincha millonario, la fe tremenda, el amor por esta camiseta, y ahí estuvo la, 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 la fanática del bombillo, los socios, y los hinchas del Club Sponemelé, respaldando al equipo, luego de un triunfo importante, contra el nacional, que hoy en día, que hoy en día, toma más valor, porque mucha gente, no, que le ganaron a unos pelados, que le ganaron a unos muchachos, pero hoy día, eh, algún, más de un sufrido, está esperando que me le tenga algún traspié, para seguir criticando al técnico, hay gente que nunca nada le calza, eh, es increíble, el equipo está en este momento puntero, y nosotros seguimos leyendo comentarios de mala fe, que a veces, entendemos que a veces la crítica constructiva es necesaria, es buena, porque cuando tú sabes que alguien puede dar más, a veces una crítica debería ser la inspiración, para demostrar el verdadero nivel, pero, eh, yo, yo me sumo a la iniciativa de Luis Baez, que es una persona que siempre ve el vaso medio lleno, no medio vacío, es elección suya, si te fijas solo en lo malo, solo en lo malo, pero si tú quieres ver lo bueno, tienes que ser una persona positiva, no se puede ver siempre el vaso medio vacío, hay que enfocarse, y tratar de atraer como un imán lo bueno, Luis. Lo que pasa, Humberto, es que debemos de ser mesugados, el ser muy hincha, hace que esta situación, eh, a veces se nos salga de las manos, y, ¿qué es lo que sucede? Que emitimos criterios que a la larga, después, terminamos arrepintiéndonos, entonces, como siempre les digo, siempre hay que tener mesura en los comentarios, siempre hay que tener, eh, un correcto análisis, para, ¿qué es lo que, vemos? ¿No? Que el equipo no juega nada, que el equipo no toca, cuando, el rival también viene a ser lo suyo, mira que, mira que Muchurruna, en el partido anterior, vino a cerrarse, y Muchurruna, ¿qué, qué hizo frente a Libertad, o frente a Cumbayá, no me recuerdo, contra quién jugó, y terminó perdiendo, perdió 2-1, entonces, ahí es donde debemos nosotros, de analizar el fútbol, y darle valor, a los puntos que ganamos, porque, verdaderamente, son tres puntos, y ya, no, perdemos dos, estaríamos punteros, si hubiéramos ganado todos los partidos, y, bueno, sí, después de la guerra, todos somos generales, pues Humberto, y cuando la situación, se pone cuesta arriba, ahí sí, como se dice, tiramos el, el loco al monte, pues no, entonces, debemos siempre, debemos ser siempre, mesurados en ese aspecto, porque, la situación, con nuestra boca, se nos puede ir de las manos, y, lamentablemente, este, lamentablemente, esta situación, eh, debemos analizarla con, con, con pinza, pues no, debemos de, de saber, de que, dentro de la situación futbolística, brother, vemos a, a los grandes equipos, como sufren, el Manchester City, no es, eh, el equipo fácil, que barre, en la, en, en la Premier, entonces, así mismo, el Meleo, equipo que se está, reconstruyendo, el año pasado, del año pasado, del 2023 al 2024, han entrado, más de 15, nuevas contrataciones, y, y contrataciones que, poco a poco, se han ido amalgamando, al fútbol que quiere Torres, si bien es cierto, como les dije en el programa pasado, y qué pasa, si con ese juego, tipo Mourinho, quedamos campeones, qué pasa, si con ese juego, tipo Mourinho, logramos las metas, que tanto, quiere la afición, entonces, ahí, es donde nosotros, tenemos que analizar, que verdaderamente, no somos el, el, el MLE de Quintero, no somos el MLE de Paternoster, no somos el MLE de Castelnobles, no somos el MLE de, de Juan Ramón Silva, entonces, debemos de, tranquilizarnos, nuestros comentarios, y siempre ser positivos, como tú dices, Humberto, atraer lo, lo bueno que queremos, ¿no? Atraer ese, 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 ese buen fútbol, atraer los triunfos, atraer que, sentaciones, y así, pues, traernos siempre, el resultado que queremos. Bueno, y otra cosa importante, que es un dato importante, que al Delfín, hace tres años, no le ganábamos en el campo, desde el 2021, que tenía ya un invicto, se había vuelto un rival, bastante complicado, y eso es un, un dato, importante, este equipo, como dice, de esa, de esa manera, el profesor Torres, logró ser campeón, con el deporte Tolima, en Colombia, jugando feo, como le dicen, así, con sacar los resultados, y a las finales, a la tipo Mourinho, como dice Luis Báez, puede ser que, Bombillo, dé la sorpresa, es verdad, quizás, muchos, nosotros que estamos acostumbrados, al Balea Azul, puede ser que no nos termine gustando, aún levantando un título, pero lo necesitamos, lo necesitamos urgente, y el profe, el año pasado, nos salvó los muebles, salvamos la categoría, y este año, paso a paso, de manera bonita, de manera fea, pero se va sumando. Y de eso no nos acordamos, Humberto, no nos acordamos que él vino a salvarnos del hoyo en el que nos dejó el indeseable, que a veces, bueno, también se vuelve deseable por el fútbol, quizás, que se movía, pero de todas maneras, no podemos hacer leña del árbol caído, porque algo no nos guste, o algo no nos agrade, y aún, teniendo el resultado, criticamos de una manera muy dura, entonces, como te digo, debemos de tener mesura en nuestros comentarios, y así poder, nosotros, de otra manera, como tú dices, Humberto, atraer ese triunfo, atraer esas, esas, esas victorias que tanto queremos, y anhelar ese campeonato, que en este 2024, ¿quién quita? Para hacer para el club, por el meleo, Humberto. Claro, no lo descarten al bombillo, al final le quedamos la sorpresa, ¿por qué no? Yo, yo sí le tengo mucha fe al bombillo, yo, yo lo veo en el meleo interesante, con Luis Fernando León, con Meli, con Pedro Ortiz, yo, este equipo, yo sí lo veo como candidato, que va a ser de los que va a dar pelea. No sé si, si, si las veo, fíjate en las estadísticas, Humberto, las estadísticas, dicen que el equipo, el equipo tiene una, excelente posesión del balón, del 60 al 65% en la mayoría de los partidos, y no solo eso, sino que tú hablas del baluarte de la defensa, Luis Fernando León, Leizamón, Romario, aunque está jugando un poco bajo, y por el otro lado Cortés, han hecho que esa defensa sea la menos batida del campeonato, hasta esta fecha, Humberto. Exacto, eso es importante, eso, eso demuestra, el trabajo del profesor Torres, de cómo lo ha fortalecido defensivamente, desde el año pasado, en donde Meli tiene todavía un invicto, un invicto que viene, desde las últimas fechas del torneo anterior, que se mantiene, en esta temporada, y esperemos que, que rompa un récord, de, de tener el invicto, hasta, hasta ser campeón, porque, se nota lo que ha trabajado, la posesión del balón, es algo que, que expone al aficionado, todo lo que se trabaja durante la semana, cómo se logra que se conozca el grupo, cómo sirve haber hecho una pretemporada, todos los partidos amistosos, es lo que ayuda a que estos jugadores, cuando uno quiere poner un pase, el otro sepa de dónde ubicarse, cómo este equipo, trate, mientras que es posible, perder, lo menos, porcentaje de balones, al momento de disputar, un encuentro, y eso, de a poco va, incrementando, lo que podemos esperar, de este equipo, hemos ido enfrentando, rivales, cada vez más complicados, uno de esos será, el lorense, este día lunes, allá en Machala, así que invitamos, a toda esa gente linda, de la provincia del oro, que muchos de ellos, se conectan, que en cada transmisión, del programa de Melexita, y esperemos que estén ahí, para acompañar al bombillo, en el estadio, nueve, nueve de mayo, ¿verdad Luis? Así es, Humberto, mucha gente que nos ve, desde Machala, desde Pasaje, desde Guavo, allá en la provincia del oro, va a estar expectante, para el próximo día, martes, si mal no me, no me equivoco, el próximo partido, contra orense, en una fecha, que bueno, pues ya, terminará, creo que, finalizamos, ah no, todavía no finalizamos, creo, campeonato, por tema de Copa América, pero, siempre con la expectativa, Humberto, de que la gente vaya a apoyar, hoy, el aforo, si bien es cierto, estuvo permitido, hasta el 70%, yo creería que hubo un poquito más, porque las tribunas, tanto de Pio Motufa, de San Martín, como de Avenido Quito, estuvieron casi, casi, en su totalidad, la tribuna general Gómez, bueno, ahí sí se veían ciertos vacíos, ciertos claros, pero el público siempre alentó, hay algo que tenemos que acotar, que también sabemos, bueno, que nos ve mucha gente, de Clubes por MLE, y hay un tema muy complejo, en la entrada, ya que la gente, si bien es cierto, llega un poco tarde, por los horarios, Humberto, porque la gente trabaja, la gente sale de sus trabajos, y sale corriendo, hay un procedimiento, un poco obsoleto, en cuanto a la revisión, de las personas al acceso, y hacen que se demore mucho, la entrada del público, así que son consejos, que debería tomar la dirigencia, para que las personas, que hagan las revisiones, o el sistema de caché, o de revisión, a las personas, tanto hombres como mujeres, pues sea un poco más ágil, ya que afuera, durante el primer tiempo, los primeros 15 minutos, todavía había muchas personas, que querían entrar al estadio, Humberto, y era una fila enorme, y había gran cantidad, de molestia, de las personas, que fueron al partido, porque se demoraban, a la entrada. Mira tú, mira, es importante la denuncia, que estás haciendo Luis, eso tiene que, si mal no recuerdo, el año pasado, el presidente Pilegui, compró unas máquinas, detectoras de metales, eso no debería servir, para que haya, un proceso más ágil, están haciendo las cosas manuales, a pesar de que ya compraron, una máquina, que sirve, si alguien tiene, algún objeto, no solo eso, Humberto, sino que, hay una empresa privada, que está, incluso en las vallas, de estas vallas electrónicas, que se proporcionan, y que afuera, del estadio, a lo menos en la tribuna, de San Martín, no está en todas las puertas, ese sistema establecido, lo vi, en la puerta número 4, si mal no recuerdo, la que está, la entrada que está, junto a las boleterías, de venta de boletos, de la San Martín, valga la redundancia, ahí solamente había, una de estas máquinas, que son escáneres, para los metales, en que te hacían pasar, para que tú, veas si te detectan, o no te detectan, pero créemelo, muchas quejas, de las personas, que fueron al partido, y que no pudieron, entrar a tiempo, porque no había, agilidad en el acceso, de ahí la alegría, al final, pues bueno, fue una algarabía, fue un, fue una manera, muy exultante, de celebrar, al final, la gente se quedó, aplaudiendo al equipo, se quedó celebrando, la boca del pozo, en la avenida Quito, en la San Martín, mucha gente, que se quedó, a seguir celebrando, pero, siempre, siempre con mesura, no hubo problemas, e incluso, en la, tribuna, en la, en la boca del pozo, alguien, y prendió una bengala, y se la hicieron apagar, inmediatamente, los mismos hinchas, porque eso acarrea, eso acarrea, multas y sanciones, apenas la prendió, le dijeron, oye, como que le dijeron, apaga eso, la, la, la botaron al piso, y la pisaron, para que no haya sanción, eh, esperemos, también, que no haya sanción, Humberto, para el estadio Capo, por esa ínfima bengala, verdaderamente, casi, casi, pasó desapercibida, porque fue casi inmediato, la prendieron, y por las mismas, la, la apagaron. Bien, bien, ese dato, no, ese dato, ese reporte, dentro de la cancha, esperemos, que no pase a mayores, porque cuando se trata de Melec, sí que son, pero a ratabla, y exageran, las sanciones económicas, en más de una ocasión, el popito, como a otros equipos, que han puesto, lienzos, en contra de, de ministro, no le ponen la, la misma sanción económica, que le han puesto a veces, al Club Sport Melec, también, así es, alguna vez le dedicaron, un mensaje a rescalgo, y la sanción fue como, de 10 mil dólares, por ponerle un lienzo a rescalgo, y por acá, en la vereda del frente, una bandera, así mismo, con un mensaje, contra el ministro de las gafas, por ahí recibió, me parece que la mitad, de lo que le cobraron al Melec. Oye, ¿y tú miras, de la, de la celebración, del gol, de Romario Caicedo, para quién fue dedicado eso, para toda la gente, los comentarios, de los transmisiones, me le cita que lo critica. Bueno, eso, eso te digo, Humberto, ahí hay una, ahí hay un, en sentimientos encontrados, de parte de Romario también, ¿no? Romario estuvo bien ubicado ahí, como posición de 9, la bajó de pecho, y la, la metió adentro, eh, y, verdaderamente, lo vi, estaba, no estaba tan cerca, pero, de parte, del lado de la tribuna San Martín, sí se apresa, con claridad, y él, lo, celebró un gol con coraje, se celebró un gol, eh, verdaderamente, como que, quería romper el llanto, de hecho, creería, que, se pegó unas cuantas lágrimas, pero de coraje, de, de rabia, de, 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 de romper toda frustración, de que no le salen las cosas, pues, hoy, quizá, dentro de, dentro del, del Valduarte, de la defensa, Humberto, fue uno de los mejores, que, bajo, bajo, yo le daría una calificación, de 7.5 a 8, así que, eh, Romario, como tú dices, se la dedicó a toda esa gente, que quizás no confía en él, ¿no? Que quizás estuvo acostumbrada, a ese Romario del 2017, que jugaba, hacía goles por todos lados, pegaba centros, pero, a veces, esa, ese sentimiento, de frustración, se rompe con estas rachas, a través de un gol, ¿no? Esas rachas negativas, de pronto, ahora, con este gol, Romario va a tomar esa fuerza, y creería que, quizás, volvamos a ver, a ese Romario del año 2017, o del 2021, que, que bueno, pues que, que anhelamos, ¿no? Anhelamos que vuelva. Así es, sin duda alguna, esto le va a dar un gran envión anímico, a un jugador, de gran calidad, como es Romario Caicedo, a quien, yo también lo critico, porque no me gusta su nivel, esperemos que este gol, lo lleve, a ser ese gran titular, que el bombillo necesita, un jugador, con mucho talento, y que, este año, seamos campeones, me encantaría, y que levante la copa, Romario Caicedo, si es posible, yo no tengo nada, en contra de él, yo, yo soy uno de sus críticos, pero lo critico, porque yo sé que él puede dar más, y hoy lo demostró, no solamente por el gol, porque tuvo un buen partido, y, y esperemos que él mantenga, siempre ese nivel, porque, una, una de las críticas, hacia él, ha sido, que ha sido, un jugador, que ha tenido buenos partidos, otros malos, que no ha logrado, mantenerse, de una manera regular, en un, yo te soy sincero, Humberto, yo, yo te soy sincero, y yo te digo, que el bajón, de Romario Caicedo, fue a raíz, de su llamado, a la selección, con el partido, eh, en contra de Brasil, en Quito, a raíz de ese, de ese partido, en el cual, lamentablemente, las cosas no se le dieron, yo creo que, desde ese momento, Romario Caicedo, cayó, pero, grandemente, su rendimiento, porque, antes, antes de ese partido, era, era, ese Romario Caicedo, como que te digo, que éramos, el que todos queríamos ver, pero, después de ese partido, fueron las críticas, más o menos, como cuando, Bagui, era parte de la otra orilla, y Bagui, decían, Bagui, Bagui, decían, no, la gente, así mismo, más o menos, en el tema, de Romario Caicedo, Romario Caicedo, ha sido duramente criticado, por todos nosotros, porque, como tú dices, Humberto, a veces, las críticas, ayudan, en el sentido, de que pueden, cambiar a la persona, a tomar una nueva dirección, un nuevo rumbo, y, y tratar de ser mejores, ¿no? Así que, esperemos ahora, pues, que Romario, pues, con este gol, retome esa, esa, esa iniciativa, de un buen fútbol, y que, todos podamos ver, pues, a ese Romario Caicedo, que tanto queremos. Para toda la gente, que se va para Machala, ya salieron los precios, de los boletos, la directiva de Orense, los ha compartido, en las redes sociales, ustedes pueden ver, esta gráfica, en nuestra cuenta de Instagram, arroba, emlexistas, en la parte interior, está, superior, de sus pantallas, del usuario, para que sigan la cuenta, arroba, emlexistas, la general, está a 8,75, 8.75 dólares, 11,50, la preferencia, la tribuna, a 16,50, y el palco, en 37 dólares, en el estadio, 9 de mayo, en Machala, así que, todos los caminos, llevan al 9 de mayo, se viene, un partido vibrante, Orense, un equipo muy difícil, Orense, un equipo muy competitivo, Orense, sí, y ese partido va a estar bravo, ese partido va a ser, y va a ser muy complicado, pero Emelé tiene las armas, con qué llevarse los puntos, y si se dan los resultados, ya que Independiente, va a enfrentar a Laukas, si esos equipos empatan, y Emelé gana en Machala, ya tendríamos nuevo puntero, de color azul, en la cima de la tabla, de Liga Pro, Luis. Así es Humberto, estamos ahí a la par, los resultados, perdón, los resultados se nos pueden dar, y si Emelé hace una buena performance, en Machala, frente a Orense, ten la plena seguridad, pues que, podemos estar, en la próxima fecha, ya podemos estar, como punteros absolutos, del campeonato, y no dependeríamos de nadie, sino solo, de nosotros mismos, así que, esperemos que todo, todo se dé, para bienestar, de la afición azul, y del, y del Club Sport Emelé, ya las entradas, como decía Humberto, están ahí, en la página de Instagram, de melecistas.com, véanlas, cómprenlas, ya vayan adquiriendo las entradas, a toda esa gente de Machala, a toda esa gente de Pasaje, el huevo, incluso hasta la gente de Loja, que está cerca, también puede ir, al estadio, 9 de mayo de Machala, y pues, festejar, un triunfo, del Club Sport Emelé, alentando al bombillo, de corazón, como siempre. Vamos a preguntarle a Sebastián, también, ¿qué opine? ¿Cuál es el pronóstico de Sebastián, para el partido de lunes? Ahí está, yo, mucha fe al equipo, desde siempre, confío plenamente, en esta plantilla, del 2024, sé que va a sacar, buenos resultados, tenemos una defensa sólida, Romario, León, Leguizamón, Gustavo Cortés, un 5 de calidad, como los Herbes, y un 8 mixto, de Meli, increíble, esa media cancha, bueno, hoy jugó de 10, la manchita Corozo, lamentablemente, Corozo no es, tanto un 10, le falta visión, le falta hacer la cabeza, más es un extremo, por derecha, bueno, por el lado izquierdo, está Ruiz Gómez, que jugó, un excelente partido, el día de hoy, contra su ex equipo, que es el Delfín, y por el lado derecho, JJ Sánchez, que lamentablemente, tiene una deuda, todavía contra nosotros, ya que no demuestra, el nivel, óptimo, para ser titular, y, plenamente arriba, el 9, Facundo Castelli, un delantero técnico, con gran habilidad, en los pies, y marcando un gol, como nos tienen acostumbrados, ahora, en este 2024. Sí, está en buena racha, Castelli, estamos de acuerdo, con ese análisis, Sebastián, la verdad, el tema de JJ Sánchez, no lo habíamos tomado en cuenta, Luis, que es un hombre ofensivo, se ha comido alguno. Ese es tu, ese es tu mimado, ese es tu mimado, JJ Sánchez, ya habíamos hablado, el programa pasado, ya habíamos hablado de él, así que, ya para que veas, que hasta Sebastián, también lo tiene ahí, en el ojo del huracán, no, de todos los azules, todos los azules, los tenemos presentes, porque se ha comido, unas que, que es de no perdonarle, recuerda, contra Nacional, a los dos minutos, él tuvo una solito, que la, que la falló, así que bueno, hasta ahora, yo creo que hemos tenido, un buen análisis, por el día del web, que ya llegaron a casa, así que ya, estamos casi, casi llegando, ya, ya, pero siempre, siempre aportando, siempre aportando con alegría, Humberto, pues sabes que, nosotros amamos este programa, y pues siempre deseamos lo mejor, y ya en los próximos días, cumplimos 20 años, pues gracias a Dios, en estos últimos, 3, 4 años, siempre formando parte, de este excelente programa, no dicho por nosotros mismos, sino, por toda esa afición azul, que nos ve, como te decía, desde el Carcha, en Macará, y desde, desde, desde la Patagonia, hasta, hasta Canadá, así es, algo, algún paso, se cortó la, no, ahí ya, ahí se conectó al enlace, al otro enlace, del wifi, casero, ah, ya ya, sí, no, sí, importantísimo, el aporte de Luis Valle, desde el 2021, que se ha sumado al staff, de, melexita.com, empezamos en esas transmisiones de Twitter, ¿te acuerdas? de los Twitter Spaces, de los Spaces, que hacemos, ajá, así es, y bueno, pues continuamos con este valioso aporte, también, mira, su hijo Sebastián, excelente análisis también, y creo que, pues vamos de aquí para adelante, solo para arriba, siempre lo mejor para toda la afición millonaria, que se informa, a través de melexita.com, les damos muchas gracias. Y a todas esas personas, a todas las personas que escribieron, ya va a haber tiempo de ver todos esos comentarios, ya son 40 minutos de transmisión, siempre queremos que sea más, gracias a Dios, porque ustedes siempre están siguiendo fielmente, a la página melexita.com, en todas sus plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, y hay muchos, muchos comentarios positivos, también comentarios por ahí, criticando ciertas cosas, pero siempre nosotros, apoyando al bombillo, ya sea en las buenas, en las malas, en las peores, más aún, y siempre, nunca ocultando ningún comentario, sea más negativo, por lo que sea, siempre respetuosos, eso sí, tanto a toda la afición, y a toda la hinchada, que ve el programa Humberto. Es correcto, correcto, ¿y dónde tienen que lavar su carro Luis? Estoy transmitiendo, claro, desde el carro, estamos transmitiendo, recién acabamos de llegar, no me bajo, porque si no, vamos a movernos, con la transmisión, pero ya estamos en casa, gracias a Dios, hemos llegado, del trayecto, ya sabes que estamos de polo a polo, en la ciudad, salimos del estadio, nos conectamos a través, del enlace que nos mandan siempre, para estar en el programa, y ahora, pues ya, acabamos de llegar a casa, con bienestar, con alegría, por el triunfo, del club es por el Melepo, y aquí estamos Humberto. Machala, entre Ayacucho, y Manaví, es donde tienen que lavar su carro, ¿verdad Luis? Sí, así es, ya en estos días, ya por temas logísticos, operativos, ya se va a reiniciar el tema, de la lavada, está el ganador, Andy Manuel Armanza, por ahí, si nos ven el programa, él es el ganador, de la lavada, de su carro, de su moto, de su bicicleta, o de su triciclo, porque no nos ha especificado, nada todavía, pero el ganador del sorteo, de la lavada del carro, fue Andy Manuel Armanza, así que, Andycito, cuando ya esté listo, me manda un WhatsApp, un Facebook, lo que sea, y ahí estamos conectados, para mandarlo, este, a que se haga su, su lavadita express, ahí en la lavadora, querido Humberto. Muy bien, felicidades al ganador, entonces del sorteo, y nos veremos aquí, en una próxima oportunidad, atento a todas las noticias, en emelexista.com, con esto nos despedimos, chau, 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 nos vemos.